Mientras mi mente viaja donde tú estás Mi padre grita otra vez Que me malgastó mi futuro y su paz Con mi manera de ser Aunque no escucho ya estoy lejos de aquí Cierro los ojos y ya estoy pensando en ti Y soy rebelde cuando no sigo a los demás Y soy rebelde cuando me quieras arrabar Y soy rebelde cuando no pienso el baile Y soy rebelde cuando no pienso el baile Y soy rebelde, rebelde, rebelde Es que quizás Nadie me conoce bien Alguno de estos días voy a escapar Para jugarme todo por un sueño Toda una vida es saber perder o ganar Hay que apostar, hay que apostar sin miedo No importa mucho lo que digan de mí Cierro los ojos y ya estoy pensando en ti Y soy rebelde cuando no sigo a los demás Y soy rebelde cuando te quiero estar al baile Y soy rebelde cuando no pienso igual que ayer Y soy rebelde cuando me fui buscando ayer Y soy rebelde cuando me fui buscando ayer Es que quizás Música No importa mucho lo que digan de mí Cierro los ojos y ya estoy pensando en ti Y soy rebelde Cuando nos sigo a los demás Y soy rebelde Cuando te quiero estar allá Y soy rebelde Cuando no pienso igual que ayer Y soy rebelde Cuando te quiero estar allá Y soy rebelde Cuando nos sigo a los demás Y soy rebelde Cuando te quiero estar allá Y soy rebelde Cuando no pienso igual que ayer Y soy rebelde Cuando me encuentro estar allá Y soy rebelde ¿Cuándo me encuentro estará alláy? ¡No! ¡No!